...y ya limpia primero la boquilla. Para bajar la mesa, doy al botón Z y ya subir o bajar, en este caso bajar. Vale, voy a sacar el cabezal. Miren, esto está negro, seguramente hayáis grabado algo que haya soltado mucho carboncillo o lo que sea. Entonces necesitaremos algún tipo de tornillo o de rosca madera o algo para limpiar eso, porque eso es fuego. Es decir, el rayo cuando toca toda esta viruta, al final es fuego. ¿Por el humo se puede creer? No, más que por el humo, pues la suciedad acumulada. El rayo va saliendo por aquí, al final, si tú entas... ¿Pero en la suciedad esa humo la puede acumular? Claro, el grabado. En un grabado, cuando tú haces un grabado, toda la madera, toda la resina de metaclilato sale. Entonces va pegándose en la madera y también en la boquilla. Entonces eso hay que limpiarlo. Si estás cortando, yo te digo que nunca. Si estás grabando, te digo que continuamente. Porque grabar, todo lo que quitas al grabar, lo estás echando tanto en el soporte donde estás grabando como aquí. ¿Vale? Entonces, cogeis y también depende. Es decir, aquí habéis tenido que grabar a poca velocidad y mucha potencia. Con lo cual, habéis quemado todo. ¿Vale? Esto es carboncillo. Esto ha decaído muy potente y se ha hecho humo, se ha hecho fuego. Si tú grabas despacio, perdón, más rápido y con poca potencia, un grabado suave, no te pasa eso. ¿Vale? Aquí es porque se ha grabado muy, o se ha quemado, o se ha ido cortando con mucha potencia y muy lento. Entonces se está haciendo llama continuamente. ¿Vale? Y si se está haciendo llama, también te provoca eso. Al igual que si te hace llama, también te puede quemar todos los conductos. ¿Vale? Entonces, una vez, ya que he sacado esto, aprovecho y os enseño cómo limpiar la lente. Esa es la lente. Ir pasándola y la veis. Y la miráis frente a la luz, para que veáis lo sucia que está. ¿Vale? En la caja de herramientas tenéis esta regla. ¿Vale? Esta regla, aquí veis que lleva una tuerca. ¿Vale? Con dos muescas. Metéis la regla en las dos muescas. Y giráis. Ya está. La lente es de cristal. ¿Qué quiero decir? Que si se me cae al suelo, me quedo sin lente y no podéis trabajar. Tener costumbre de poneros la lente en una mesa o en algo, para evitar que se pueda romper. Si queréis verla, tocarla, está la lente. Veis que tiene una capita turbia, pues del humo que se produce, se mancha. ¿Vale? Esto hace que el corte no sea bueno. Cuando una lente está totalmente limpia, el corte es perfecto. ¿Veis? Por detrás también está sucia. Es decir, se mancha por los dos lados, tanto por delante como por detrás. ¿Vale? ¿Qué se hace? Pues lo mismo que hemos hecho con el espejo. Cojo un trozo de papel. No, tranquilo. Cojo el alcohol. Si tenéis un pañito para lentes, mejor, ¿eh? Porque el papel, quieras que no, siempre rayan un poquito. ¿Vale? Y la he hecho. Mirad la lente ahora. Vale. La lente tiene forma. Plana con besa. ¿Vale? Plana con besa. La forma con besa, la zona curva, tiene que quedar mirando al material. Como, es decir, tendría que quedar tal y como está. Mirad si este fuese el material. Así. Como yo esto lo tengo que girar para poder meter la lente, pues obviamente la parte curva ahora iría hacia arriba. ¿Ok? Vale. Os dejé un útil aquí para meterla a lente. Si la soltáis, Blade & Murphy caerá mal. Porque tiene mucho recorrido que entrar. Tiene que entrar hasta abajo. Entonces, metéis por detrás el plástico que os dejé, el tubito. Lo apoyáis y la bajáis. Ya está. Cogeis la tuerca y la apretáis. Cogemos la regla de antes. Esto no puede, es decir, cuando apretar bien, porque ahora no quiero moverla mucho porque se me puede girar, pero oís el tintineo, cuando apretéis, nunca se puede oír esto. ¿Por qué? Porque la máquina va a estar moviéndose. O sea, si tiene tintineo, el láser baila, no os cortará o grabará mal. Tiene que estar bien apretado. Apretad sin miedo. Vale. Apretáis. Ya está. Apretado. Y entonces, al hacer así, que no se oiga nada. ¿Vale? Y ahora la montaríamos y ya está. Vale. Otra forma rápida de montarla, de limpiar la lente sin tener que sacarla. Os hacéis un rollito de papel. Papel limpio. No utilizar bastoncillo de algodón, porque bastoncillo, el problema que tiene, que siempre se hace fuerza con el cuerpo del bastoncillo, que es plástico, y se rayan las lentes. ¿Vale? Si utilizáis bastoncillos para limpiar los espejos, utilizar siempre lateral. Nunca frontal, porque rayáis los espejos y las lentes. En este caso, os hacéis un rollito, lo empapáis de alcohol las puntas, lo metéis por aquí y por detrás. ¿Vale? Y es una forma rápida de limpiarla también. ¿Vale? Siempre alcohol, para que se evapore y ya está. Vale. Una vez limpia, pues me vengo a la máquina, le enrosco su puntera, y la subo. ¿Cuánto la subo? Hasta lo que queráis vosotros, porque esto, como sabéis que luego se sube y baja para buscar el material, lo que queráis vosotros. Vale.